Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cochita chula, cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta, me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle, solita Porque está bien linda, ven conmigo mami Porque otro te puede vacilar, mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, que tú sabes que hay que metería todo Coge pelas, y pelas, pero que coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, yo Adolescente, versátiles Bonita está, eres muy linda Está muy bonita, mi linda churrita Te quiero besar, con lindos ojitos Y ese cuerpecito, con lindos ojitos En los cacheticos, no te me pongas duras Que te tengo ganas, yo te quiero mucho Ahorita quiero mapuchear Y eso aparte de ser para ti mi reina Es un homenaje a Luis Rosario El pionero del merengue bomba Y los hermanos Rosario ¡Bomba! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Como aquella morena Y también la catira Y dormir sabroso Rico, 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 que gozo Y darte besitos, hacerte cariñito y mi colza Ma' niña, qué buena que tal No te pongas a inventar Quédate aquí con papá Ey, si supieras cómo te quiero Sí, niñita mía, cómo te anhelo Me besaría mucho Y no me hiciera daño Ahora sí vamos Pi, pi, papara, barabara Pi, pi, papara, barabara Pi, pi, papara, barabara Llévatela, Porfirio Música ¡Miren qué bomba! ¡Qué bomba! ¡Ey mi niña bonita! Mi figura de sirena Mira cómo se menea Como mueve la cintura